Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Un equipo compuesto por biólogos, microbiólogos, médicos, veterinarios y zootecnistas están al frente del cuidado y recuperación de los monos decomisados por la CBC en el corregimiento de Caucaseco en Cali en el pasado mes de febrero En este momento los individuos se encuentran cumpliendo su periodo de cuarentena que consiste en el aislamiento de los individuos para la detención de enfermedades y permitir una evaluación precisa del estado de salud Estamos en este momento en un proceso de cuarentena proceso de cuarentena que inició desde el mismo momento en que construimos el operativo de salvaguarda de dichos monos y que se encuentran aquí en el CAD cuarentena que dura 90 días y una vez termine ese proceso de cuarentena vamos a determinar tres cosas primero, cuáles son aptos para la liberación si a ello hubiera lugar segundo, a la reubicación en caso de que no se puedan liberar y en tercer lugar, ya en un caso extremo que esperamos no sea así, cuáles han sido fruto de la eutanasia o cuáles han podido fallecer por las mismas condiciones en que han llegado aquí al centro Los bonos vienen de ser sometidos de un proceso de manejo, captura y transporte generándoles altos niveles de estrés e inmunosupresión situación que afecta de manera directa la integridad física y comportamental de los mismos sin embargo, las amplias jaulas con las que ahora cuentan con la simulación de condiciones de hábitat y una alimentación balanceada hacen parte de la rutina diaria de atención de estos animales que se extiende las 24 horas del día y los 7 días de la semana lo que ha mejorado notablemente sus condiciones Nuestros animales de la fauna silvestre es como nosotros los humanos los tratamos con igual cuidado, con igual amor sobre todo ellos aquí están hoy en una situación de cautiverio pero adecuada digna de ellos, en una recuperación total con todos nuestros profesionales 24 horas pendientes de ellos dándole una alimentación adecuada y buscando siempre su recuperación integral Durante el proceso se tomaron muestras aleatorias de laboratorio para hemograma, hemoparásitos, química sanguínea y coprológicos esto como parte del proceso de valoración y desparasitación para todos los animales en San Emiglio, Jurisdicción de Palmira funciona el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre CAP y es uno de los más importantes de Colombia para recuperar fauna silvestre El sitio más espectacular que puede tener una corporación para la recuperación de nuestra fauna silvestre a la fecha hemos recibido más de 5.267 de estos animales hemos liberado a su hábitat natural más de 1.600 de ellos y seguimos trabajando porque constantemente nos están llegando animales de nuestra fauna pero es un sitio donde no solo hacemos la recuperación física sino también la adaptación a su hábitat natural para luego hacer la liberación respectiva En el año 2020 ingresaron al CAP 1.064 individuos y se liberaron 435 En el año 2021 ingresaron 2.063 individuos y se liberaron 430 En el año 2022 ingresaron 1.697 animales y se liberaron 664 En lo que va corrido de este año han ingresado 448 animales y 132 han regresado a la libertad Para hoy en las regiones Andina y Pacífica se esperan cielos parcialmente cubiertos con predominio del tiempo seco durante el día en horas de la noche llueve ligeras aisladas En Cali se esperan cielos parcialmente cubiertos con predominio del tiempo seco durante el día llueve ligeras aisladas en horas de la noche con una temperatura máxima de 32 grados celsius y una mínima de 18 Los niveles del río Cauca y los puntos de monitoreo de la CBC en el departamento presentaron una tendencia creciente en las últimas 24 horas excepto la balsa, pan de azúcar y juanchito Hidroclimatología de la CBC puede consultarle a la página web www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida